¡Hey! ¿Qué tal amigos de Extreme Base Advocard? Espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a nuestro primer video del año 2019, amigos. Espero que hayan tenido un excelente inicio de año 2019 y que también el resto del año les vaya muy bien y también que cumplan todas sus metas, sus sueños. Y por supuesto que con dedicación, disciplina y pues echándole muchas ganas, amigos, van a ver que sí se pueden cumplir esos sueños que tienen todos ustedes. Y pues bueno, amigos, aquí estamos iniciando el año con una rifa que les había mencionado que iba a realizar para celebrar que hemos llegado a los 100.000 suscriptores. Una disculpa, amigos, que me tardé mucho y ahorita ya somos casi 120.000, me parece. Y pues cada vez este canal va creciendo más gracias a todos ustedes. Y para iniciar el año nos acompaña este enorme monstruo, como pueden ver, el subwoofer Kicker Solo X de 18 pulgadas. Que ahorita, amigos, ya no lo fabrican, ya está descontinuado. Y pues es, a mi punto de vista, de los mejores subwoofers que ha sacado Kicker hasta el momento. Pero bueno, esa es mi opinión. Muy, muy rudos, la verdad. Y pues ahorita este tiene algunos detallitos que tengo que arreglar. Así es que tal vez más adelante, amigos, fabriquemos un cajón para este enorme monstruo. ¿Cómo lo ven? Aquí está al lado del amplificador Mitsu. ¿Creen que lo levante? Como pueden ver, hasta el amplificador Mitsu le gusta estar con el subwoofer. Y pues bueno, amigos, como les menciono, ahorita tiene algunos detallitos que tengo que arreglar. Pero si les gustaría más adelante que fabricamos un cajón para este enorme monstruo, háganmelo saber en los comentarios. ¿Cómo lo ven, amigos? Tal vez en la cámara se ve pequeño, pero está tremendo este subwoofer, amigos. Imagínense, solo pesa 50 kilos el monstruo. Pero bueno, amigos, ahorita no venimos a hablar del Kicker Solo X, sino que vayamos al punto. Lo que voy a rifar, amigos, van a ser un par de bocinas de la marca Rock Series de 6.5 pulgadas de 4 vías. Este va a ser el premio mayor, por así decirlo. Y también, amigos, voy a rifar 3 medidores de voltaje. Los cuales, pues vienen con su cable de remote para que lo podamos conectar fácilmente también con el remote de nuestro auto estéreo. Y así encienda automáticamente nuestro medidor de voltaje al momento de encender el auto estéreo. Es más, amigos, que sean 4 medidores de voltaje. Y para ganarse alguna de estas cosas es muy sencillo. Lo primero, amigos, es que, bueno, la mayoría de la gente que me sigue es de México. Por lo cual, ahorita solamente va a ser un sorteo, se puede decir, nacional. Ya más adelante veré cómo le puedo hacer para poder realizar este sorteos internacionales. Y cualquier persona pueda ganar algún premio. Así es que una disculpa para los que no son de México y siguen el canal Extreme Base. Las únicas condiciones para poderse ganar estos premios, amigos, es, por supuesto, estar suscrito a nuestro canal. Y lo segundo que tienen que realizar es comentar en este video qué es lo que les gustaría ganar. Por ejemplo, si les gustaría, por ejemplo, ganar algún medidor de voltaje, tienen que comentar, me gustaría ganar un medidor de voltaje. Y también ahí agregar cuál de los videos que tenemos en el canal es el que más les ha gustado. Y por último, compartir ese video que les haya gustado. Como pueden ver, amigos, pues es muy sencillo que ustedes se puedan ganar alguno de estos premios. Y, por ejemplo, también si se quieren ganar las bocinas, también pueden poner dos comentarios. Por ejemplo, en el caso de las bocinas, pueden poner, me gustaría ganar las bocinas Rock Series. Y también el nombre del video que más les ha gustado del canal o que les haya ayudado. Y pueden ser los comentarios que sean, amigos. En un comentario pueden mencionar a las bocinas y en otro comentario a los medidores de voltaje. Pues me imagino que entre más comentarios pongan, más oportunidades tienen de ganarse alguno de estos premios. Y pues eso es prácticamente todo, amigos. Como pueden ver, es muy sencillo ganar. Ahorita estoy grabando el día 7 de enero del 2019 y vamos a comenzar el sorteo el día viernes 11 de enero. Como pueden ver, amigos, pues tienen prácticamente esta semana para dejar su comentario y poderse ganar alguno de estos premios. Y pues bueno, amigos, nuevamente muchísimas gracias por todo el apoyo que dan al canal, por sus likes, por suscribirse y estar comentando constantemente en los videos. Muchísima suerte a todos y nos vemos en el próximo video con más AudioCard. Adiós. Adiós.